Hola, 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 ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Hello, hello, hello a todos los que estáis por ahí, ya le veanos a Arty, a Chesaes, a Molondrongo y más gente que por ahí, pero de momento no dicen imu. Saluditos a todos, bienvenidos a una edición más de el blog de The Punisher Recauchutado. Y hoy, como es viernes, ya sabéis, tocan aparatos. El aparato de hoy es la Saturn. Y vamos a ver cómo se lanzaba, por ejemplo, en Estados Unidos. ¡Gamá! ¡Vancelote, driver phone T1, ready to download! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Venga, vamos a empezar por el primer juego lanzado para Saturn, por lo menos el primero que nos llegó a las oficinas de Superhost, que curiosamente también fue uno de los primeros de Play. Ok, es un juego un tanto extraño. Vamos allá. A ver qué tal tira el lag hoy. Qué tal lagueados estamos. He reiniciado, como hago siempre, últimamente, no por nada. Esto aunque sea de Time Warner, Time Warner Japón, eh. Ojo, no Time Warner, porque esto no salió fuera de Japón. Es una especie de Marvel Madness. A lo mejor está Time Warner metida ahí porque, no sé, de alguna manera tiene algo que ver con el Marvel Madness. ¿Quién sabe? Esto se llama Apet Tama y tiene el subtítulo japonés de Adventurous Ball in Giddy Labyrinth. O sea, qué raro. Casi es el qué raro Benson, señora, de lo... Venga. De lo juego de mesa. Creo que está puesto el... Está inspirado en esos juguetes que uno mueve la... Mueve el juguete y se va moviendo la bola. Uy, qué mal vamos. Bueno. Mejor el juego que es castañosamente lento. Ya veremos. ¡Hombre! El búho de Signosis mal dibujado. ¡Buena, Chave-chan! ¿Qué tal Monandromo? Mirad. Ahí está. En vez de mover la bola, movemos el escenario, pero... Espera. Sí, lo sacamos en superjuegos, por supuesto. Por suerte, no, no me compré yo este juego cuando me compré la Saturn. Me compré el Virtua Fighter nada más. Que, por supuesto, va a ser el segundo juego. Aquí se complica un poco las cosas ya. Ah, mira, casi se juega mejor con Left y Right. Me mola más. Ahí hay un agujero. ¡Oh! Hasta la música es muy... Muy Marvel Magnesera, ¿verdad? Y la manía que se rompe... A lo mejor sí tiene algo que ver esto, ¿eh? Se me termina el tiempo Venga, ¿qué os parece si vamos a por el segundo? El segundo que no es otro que el querido Virtua Fighter Que uno lo ve ahora Y luego ve las otras versiones Que salieron prácticamente en el año Por cierto, hoy vamos a repasar lo que serían Los dos primeros años de Saturn El primero que fue el 94 casi no cuenta Porque solo fue para Japón Y luego los mejores juegos de 95 Sacando los juegos en 2D ¿Por qué sacando los juegos en 2D? Porque ya los hemos puesto Todos en el programa de Saturn de 2D Y los que quedan son para la segunda parte De ese programa de Saturn en 2D Oh cielos A ver ¿Podría cerrar algo? Qué mal vamos A ver Déjame Déjame un segundito Va estupendo Va estupendo Dice el petardeo de sonido Espera Vamos Dejadnos ver el administrador de tareas A ver qué narices está chupando CPO aquí Nada Nada El emulador y el Twitch Studio Nada más Así que Poco más puedo hacer Voy a parar el antivirus No está haciendo nada Pero ¿Qué tal y lo pixel? Sí Pero no me ha ido tan mal No nos ha ido tan mal los otros días Pero bueno Vamos a desconectar El antivirus Fíjate de lo que quieras No me mandéis ningún virus ahora Por disco ni nada de eso Venga A ver si puedo tocar algo de la emulación Que vaya a tirar un poco O bajarle la calidad al audio por ejemplo Porcentaje de uso de la CPU Sí 17,7 18 Tampoco es ni tan alto No No retransmito a 1080 Creo que no A ver Dejadme Trastear un poco Ya hemos visto este De todas maneras A ver A ver A ver A ver Como cuerno cambio yo El tema de La transmisión Para el de control Sí Pero no Este panel de control Configuración Configuración Vamos Espera Calidad de stream Tengo que cortar Para cambiar Eso está claro Tengo 6.000 KBP 60 Fires Sí Está muy alto Está 1080 Por 60 Vamos a ver Esperad Vamos a cortar Un segundito Cambio los Cambio los Settings Y vuelvo Venga Ya lo he bajado Estoy emitiendo A 9.60 Ni una cosa Ni otra Deberíamos ganar algo A ver Dejadme Configurar El emulador En este Vamos a ver Que podemos tener Bajamos la calidad El sonido Eh Video 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 No tengo ni idea Que tocar Bueno Vamos a ver Video Resolution Que No sé si poner OpenGL SoftBD Driver Bueno Prueba así Volvemos a poner El Volvemos a poner Virtua Fighter ¿Sí? Vamos ya Oh Peor El sonido Sonido Mucho peor Habrá que subir La velocidad No Es Madre mía Resolución De emulación Desde lo Me ha arrancado Peor A ver Volvemos a probar O Pruebo otro Emulador Es que No sé No sé No sé No sé No sé Estoy usando El Mednafe No sé Si hay Emuladores Más rápidos En realidad Pero como Me va bien Cuando no estoy Transmitiendo Pues bueno Entonces uno Como que Piensa que funcionará Bien ahora Y Es absolutamente Errónea Esa idea No sé ¿Qué emuladores Es el más rápido? ¿Qué me decís? A ver Este SonDevice Pero el de PS2 No iba mal El otro día ¿Os acordáis? Video Vamos a poner OpenGL OpenGL No sé ¿Qué es OpenGL SYNC El Java Use Vamos a ver Si puedo encontrar El Java Use De momento Vamos a hacer Otro intento Con este Eeeh 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 Y filtros No tengo Ningún filtro Puesto A ver Let's go Counter Depresión Ningún Bueno A ver Si puedo tomar El Virtua Fighter Iba mejor Antes A ver No Quiero seguir Probando con este Porque Error Opening A Sound Device Oh Ahora me ha sacado Me ha sacado El sonido Bueno A ver Ahora que está El sonido Mal configurado Quiero ver Si por lo menos La velocidad Del juego Correcta Este no va a sonar No va a sonar Nada Ahora si dice No hay sonido Tío Si ahora si de velocidad Vamos a ver si Ahora vamos a ponerle sonido Ahora vamos a ponerle sonido Tan 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 A ver Left out Left out Dirección Misterio Misterio No hace falta Es que ya por el ruido Uno se da cuenta Que naranjas Sound Direct sound Nada SDL Vamos a probar SDL Sociedad Deportiva Logroñés Si Venga No Mientras tanto Sabéis que voy a ir bajando El 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 Yababuse Pero ahora el problema Es el sonido Así que SDL no funciona A ver Left out 62 El sonido Lo más bajo que puedo Lo más bajo De calidad Digo A 32.000 Yababado Ya te vale Bueno Hemos mejorado Un poco Las manejas Vamos a por el Yabuse Ojo Ahora va a petardear Si o si Porque está Cargando El navegador Yababado 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 Vamos a ver No No, a ver, venga Paramos cinco minutitos RetroArch, no, que le den por culo SSF No, pero lo aconsejan RetroArch siempre Pero que le zurzan Y el uno Javause o el Java Sanchiro Podría ser Vamos a ver con estos dos SSF 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 no 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 tenía ninguna mejora gráfica ni una sola a ver uno ya usé aquí tenemos del 2022 pero ya nos va bien ya va Sanchiro 2 y el SSF vamos a bajar como cuerno descargo aquí a ver a la página en japonés o que ahí están preview de cuál es la última la última semana R31 bueno vamos a vamos a configurar estas cosas oh mira por lo menos os voy a poner la pantalla 1 para que os entretengáis viendo la estupidez que hago y que no quede tan 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 sin nada esto venga vamos a ver ah ¿Dónde me has bajado? No ¿Dónde me has bajado, tío? Ay, que los he bajado con este Y este deja, ¿dónde? ¿Dónde deja la descarga, macho? Aquí Vamos a ver Te pasa un programón, dice Qué caro Bueno, a ver Java Sanchiro Yo creo que este Este podría ser el bueno Vamos a ver Lo que voy a necesitar son Las ROMs Que estarán Aquí Base Base Simuladores Simuladores Ahí está Ahí está SEGA SC0 A ver Venga, ya va Sanchiro Venga, ya va Sanchiro Wow, ya va Hay más Che La 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 laė Virtua Fighter Virtua Fighter Virtua Fighter Virtua Fighter A ver A ver eso A ver eso Vamos a ver Muchachos Siempre tomando como ejemplo el mismo Porque es La única manera que sepamos Si esto tira Esto promete de momento Buenas Rooster ¿Qué tal? Rooster Prepare for Battle Venga Sé decente Esperad Que tengo que configurar El Joystick ¿Dónde estás? ¿Qué de todas estas cosas Arriba eres No va 100% bien A ver Vamos a ver Configuración Está con Frame Skip Vamos a desconectar el Frame Skip Y Video Vulcan Vamos a poner Vulcan Normalmente Tira más rápido Y Resolución ¿Qué necesidad tiene de estar? A 1980 Por favor 1024 Ningún filtro Al mínimo Sí A eso voy Original Sonido Sonido Sdl DirectX Entrada Ahora me falta Hecho Joystick Joystick Mandó Configura A ver Mando Configurando Mando Start No Ah Este Este Muchos P C Y Los Solders Ya estamos Bueno Señores Señores Volvamos A la emulación A ver Que pasa Filtro Telefón Que Que cabrón Como reinicio Ahí No se ve Nada Que he hecho A ver Video Vulcan No funciona Estamos Estamos En modo Ventana Pero el vulcan No tira Porque No tira El vulcan Bueno OpenGL Pero es que OpenGL Es peor Ha arrancado Así 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 No más Bueno A ver Quiero yo Ese clipeo No me entusiasma A ver Tira El joystick Joder No si La que tenía Antes Pero con resolución Nativa A ver Espera No se esos software vulcan vulcan me cerró el emulador bueno espera me queda por probar el otro no ha probado el ssf a lo mejor una maravilla a ver ssf r31 como está costando esto hoy este por lo menos tiene una versión de 64 bits y todo vamos a ver aquí tengo que necesito estos la suelos ok ssf ¿De qué estáis hablando? ¿De qué estáis hablando, por favor? Vamos a ver, señores y señores, prueba con otro emulador ¡Hey! Ahora lo que quiero saber es cómo naranjas cambio el joystick, a ver, aquí... Y eso que ni siquiera estoy usando la BIOS de la Saturn Controlador... A ver... No, muy bien, redefine... Arriba... No... Ya, control... A ver... No, no... 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 No.... No... No... Que nombre No me pilla el joystick Pero me da igual Vamos a jugar con teclas ¿Qué le vamos a hacer? Arriba, abajo B, C, X, Y, Z A ver Ala, me da igual Con teclado Bye, one, ready, go I know W, A, S, D Horrendas, horrendas Yo tengo una cruzada Contra esas teclas No las quiero Ya está Ahora sí, joder Idiota Ha 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 Fight two Ready, go Fight one Ready, go Ya veis Ya veis que Ahí hacían Alguna que otra cosa rara Los Vectores De cuando en cuando Pegaban esos saltos Pero oye Uno flipaba ya Con esto Siguiente Vamos Para Nos vamos a saltar un poco El orden de lanzamientos Para que veáis la diferencia Que hubo entre un Virtua Fighter y otro En el mismo año Pero a final de año Se lanzaría el Virtua Fighter Remix Que era Como una versión Que le pasa Bueno, cargas o no Hay un error en el QR ¿Por qué hay un error en el QR? Está bien El Daytona No sé El Daytona Yo tengo Sentimientos encontrados Con él Porque No sé No sé No sé qué deciros Me gusta más Como se ve el 2 Pero me gusta Mucho más Como se juega El primero Necesito Ver algo Dice que el QR Está mal Vamos a encontrar Uno con QR Esto creo Que no le gusta Aguardar A ver Aquí uno Sobre la marcha Arreglando cosas A pesar de que Ya probé todo antes Mmm No sé ¿Qué le pasa ahora a este? Hola, ¿no? A ver Piensa que está abierta la compuerta del CD Pues ciérrate, tío Hoy es un poquito Más accidentado de lo normal Esto A ver Y encima ha llegado la farmacia Esperad Vamos a ver si carga Voy a ir a atender No le gusta, ¿eh? No le gusta el... Le encuentra algún extraño fallo Al QE del Virtua Fighter Remix Bueno, entonces vamos a hacer algo Me la pela Vamos a cargar sin... No puedo... Ay, no puedo cargar sin QE Vamos a poner Virtua Fighter 2 Bueno Espérame No puedo cargar sin QE Vamos a poner Vamos a poner Yo como No puedo cargar sin QE Bueno, no puedo cargar sin QE Y encima del ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ¿sabéis qué le pasa a este emulador que funciona tan bien? Bien, que solo carga ISOs y CHDs, y la gran mayoría de las cosas tengo en CCD, así que vamos a ver, a ver qué naranjas puedo cargar, este, a ver, a ver, a ver, ya, a voleo, nombre, no tengo nada, no tengo nada, venga, uno de béisbol, bases loaded, 96, vamos a ir a ver, lo que carga con este, haremos con este sí, y lo que no... este era un juego que salió en Japón, primero, luego se hizo para Saturn... De que voy a bajar los mejores CHDs, sí... Tengo un torrent de CHDs, pero nunca me molesté en bajarlos... que pena, porque este emulador tira muy bien... Convertidor de ISOs a CHDs, pero justo no es el caso, porque aquí funcionan ISOs y CHDs... Ahora, un conventido de CCD, por ejemplo, no sé por qué la mayoría de los juegos de Saturn tengo en... sí, yo tengo el CHD man también... ...Yayú! ¡No me! No, tenéis que ver mi inutilidad Implícita Hace Multimagos Bueno, el miércoles que viene A menos que la encuesta No dé una vuelta Así Muy impresionante Vamos a ver juegos de Oh, oye Está bien animado Vamos a ver juegos de De US Gold La segunda parte de esos bodiazos De Spectrum Si, el CHD Muchísimo mejor, yo sé Imagínate Llevamos 41 minutos Y 3 juegos Strike 3 You're out Mira el papá, parece un robot No son poligonales, son una cosa rara Toma Toma Ball one Bear ball Ball one Ball one Mola Strike one Strike two Strike two Es muy bueno el sonido Bueno, venga Vamos Vamos a ver otro Vamos a ver otro No estaba mal este Divertido por lo menos Seguimos viendo Otro que no A ver Todo lo que está en ISO Se carga, venga Ahora le toca el turno a Blackfire Este sin mal no recuerdo Una especie de 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 ese de Strike En 3D, más o menos Hecho por la gente De Nova Logic Acordaos que estos son Siempre juegos Del primer año de vida De la consola Fue el 95 Y un poquito el 94 En Japón Jessica Y un poquito Y un poco En 1970 Ha ha ha. Lightning Cha forced Muchas gracias Claudio Noah Actúa conoce Yo Buenas Honebele, ¿qué tal? A ver, ¿qué tal es este? A ver, ¿qué tal? Tu objetivo principal es el búnker central del comando central, ubicado en el intercópago. Adivinado, tu tiempo sobre el objetivo debe ser metido antes de la llegada de... ¡Esto es el Comanche camuflado! ¡No! 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 El Comanche, el Thunderhawk de MCD también salió. Parece que tengo unos cuantos CHDs. Así que alguno vamos a poder ver más. ¡Venga! ¡Vacu! ¡Vacu! Le pusieron subtítulos. ¡Qué vagonetería más tremenda! ¡Vacu! 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 Tengo el Virtua Fighter 2 Este salió en Game Gear No sé por qué no llegó a salir en Mega Drive Porque si puedo salir en Game Gear Se pasa un poco al Pack Attack Es Cookie Básicamente Cookie Ya os podéis imaginar cómo es el sistema de juego, ¿verdad? Untar cada animal con su comida Pasta nada Más pasta nada Sí, es verdad Había un programa que se llamaba Baku Baku Algo así Parecido al nombre ¿Baku Baku era? ¿Baku Baku? ¡Baku Baku! Exacto Este es... Casi, casi Bueno, es divertido Pero tampoco hace falta estar una hora jugando con esto El CHD del Virtua Fighter no funciona No funciona No si ya... Bueno Baku Baku Liquidado Blackfire también Blazing Heroes Le toca el turno Le toca el turno Este es Sollamón Europa Mistaria Es un juego Un RPG por turnos Bastante chulo, ¿eh? La intro Es antigua Suena viejuna, ¿verdad? Se ve viejuna Es lo peor de todos estos juegos De esa época Como os he dicho Nos estamos centrando Básicamente en juegos en 3D Algunos de 2D pondré Pero como ya han tenido su programa Ufff Que mal... Envejece esto, ¿verdad? No Aragón En vez de Aragón Joder Que sí El puñetero Prerenderizado Maldito Prerenderizado La culpa la tuvieron los monos ¿Por qué? Qué infame Ese león Hombre león O lo que sea También hay que cambiar El nombre de los enemigos No me jodas No, no Déjalos ya Mira Mira, Raikua Me ha salido en vasco Ya vale Joder con el diálogo Eh... Tarii... Tarii... Sí, un Zen en forces Pero mucho peor que los shining force De Saturn Que son una maravilla Este salió mucho antes Dicho sea de paso A ver Solo quiero ver Qué tal son las batallas Pues como con toda la batalla De este estilo ¡Sanfadao! Algo me dice Que no voy a sobrevivir A esta primera batalla ¡Qué cabrón! ¡Muajajajaja! ¡Muajajajaja! Me ha hecho el... 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 Loadití Loadití Pues se va a cargar Eh... Se anima la música ¡Atención! ¡Ho, ho, ho! Hemos aparecido En la almunia De Doña Godina ¡Ayajaja... ¡Suscríbete! ¡Hostia, el State of Rage! ¡Suscríbete! 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 Ahora os voy a poner una cosa muy curiosa, resulta que clockwork night, 2 Había una leyenda por ahí que se decía Que Dentro del Clockwork Knight 2 estaba el Clockwork Knight 1 ¿Y eso por qué era? Porque cuando uno accedía a los menús Ponía Part 2, como si fuera una cosa suelta Y Durante años se pensó que se podía desbloquear la parte 1 Y es verdad, se puede desbloquear La parte 1 y alguien ya subió un parche Hace unos días a internet Y aquí está, si vemos los dos Clockwork Knights en una misma ISO, ¿qué os parece? ¿Veis? Ahí tenemos las películas Los bosses Y los dos juegos Dos juegos en uno Saquemos la maraca Esta musiquita Acordaos Es música general Directamente con el chiste sonido de Saturn Algo que en Play No hacían, no usaban para nada Muy divertido el Clockwork Knight Un poco simple a lo mejor No está inspirado en Toy Story este juego No, no, no Para nada ¿De dónde lo sacas? ¿Verdad? ¿De dónde sacas semejante idea? A mí me encantan las intros ¡Wake! ¡Wake! Sime Maraca ¡Ahá! Parece un musical barato esto. Toy Story de Musicales esto. Toy Story de Musicales. 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 medio, auténtico, oh venga al estilo pandemonium este me gusta más que el pandemonium aquí la mezcla pre-renderizado queda bien renderizado con 3D el conejo del fondo si, parece que se acaba fanates and freddys puñetero animatrónico parece ahí está haciendo el niño loco bueno, si loco asúdame no, no. a Molan mucho los efectos tridimensionales parece un juego de Nintendo 3DS madre mía uno flipaba con este juego a mi me encantaba como digo, a pesar de que era corto ¿no? 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 Exacto, es corto porque lo partieron en dos ¡Qué vertigo! Ah, como puedes ver los bonos hay que pisar en la letra que nos falta Paso doble, pain al boss, este si da mal rollo No, 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 no Juego de terror, que encubierto, ¿verdad? Sí Y ahora vamos a ver la parte dos Venga, vamos a pausar Esta era la fase del tren... no ABC más Enter, resetear las cosas... por si... más Enter, perdón, más Start... ahora vamos a ver el 2... Enter el audio aquí, ¿qué pasa? ¿Qué pasao? Se me ha salido el emulador... oh... qué preciosidad... por qué... ¿No? Si, no... 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 si, ya le hiciste... Si, y ya la hiciste, ¿qué pasao? ¡Qué pasao! Se me hace un poco más, si se... que le hiciste en la letra que se... Sí, sí está el vídeo de los juegos coreanos. ¿Alguno de MS-2? Ah, pero es que no sé cómo se llama. A ver si me sale otra vez. Bueno, no hay problema. Tengo el CHD. El CHD del 2. Ahí está. Esta es la canción. Festa de los amigos. Fiesta de los amiguitos. Fiesta de los amiguitos. A ver si te veo el nombre por lo menos. Señorita J-1. ¡Chau! ¡Chau! Chapurruchu 2 A ver, espera, espera Yo creo que tiene que haber sido por un puñado de juegos Fiesta de los amigos Fiesta de los amiguitos Fiesta de los amiguitos A ver, será Bubs y Conversiones Jersey Shark Para que haya ganado de juegos Y Mira Fiesta de los amiguitos Es larga encima la intro ¿Dónde naranja está el flojo corecos? Bueno, no sé Te voy a buscar, te prometo que te lo busco, Primus Venga Ya, fuera intro ¡A jugar! La intro es distinta Y aquí se empieza, en la oración europea se empieza peleando contra un enemigo O sea, enlaza con el final de la primera parte Cosa que el Yankee no hace Curioso, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Toma hostia integrado Eso es exactamente el final Del primer juego Pero más fácil Y aquí arrancamos ya Teóricamente le salva Pero se lo vuelven a llevar Que princesa más poco cuidadosa Por favor Un poco tresoresco si es A lo Dynamite ¿Verdad? Le pusieron alguna Que otra cosa extra aquí Pero vaya El asunto de las cartas Mirad Tengo que pasar a toda hostia Ahí Son los bonus ¡Ay! ¡Qué hostia! ¡Más manca! ¡Ay! 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 ¡Suscríbete! 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 Es un poco inercioso el amigo ¡Suscríbete! 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 ¡Arriba están las otras cartas, pero paso! ¡Ahí está! ¡Ahora sí lo hice! Sí, de la M7, exacto La M7 que se encargó de muchísimas conversiones Para Saturn Venga, vamos con otro No, este... ¡Ah, por Dios! ¿Por qué? Siguiente Siguiente que podamos cargar Vamos a ver ¿Será? Que sí, hombre, que sí Vamos a ver... Vamos con el primer FIFA Que saldría para 32 bits Exclusivo de Saturn Por lo menos por unos meses No os esperéis nada muy maravilloso ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué intro más viejona? Ah, me cerró el emulador, me cerró el emulador, que sí, que sí, que sí, los FIFA de Megalikes, hombre, molaban mucho. A ver si nos deja ver este, Golden Axe, The Duel. La mayor decepción que tuvimos, porque lo que queríamos era otro Golden Axe, no esto. Está bien, no, no, mola. Pero que joder, que queríamos el Revenge of the Dead, no un juego al estilo Neo Geo. Duel 1. Por cierto, este tiene perfectas transparencias sin tramas. Mirad el juego. Tenéis un programa enterito de juegos 2D de Saturn. Primera parte, habrá más. Primera parte, habrá más. No, 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 no. Esa hostia mola, ¿eh? Jejeje Nada, se me ha colgado No, no funciona también Este emulador es rápido, pero A nivel de compatibilidad Deja mucho que desear Por lo menos hemos visto una hostia Uno de los Después del Daytona vino esto No esperamos otra cosa también Pero bueno, es pasable No, no es tampoco la tan maravilla Flojito, flojito Es como un mangstity cero Hang off Mirate ese Esa curvatura del suelo ¿Cómo le bloquea a un fulano? Un bot que vende bots Es curioso, ¿verdad? Nunca habían caído en mí los bots Eso es buena señal, ¿no? Esperad, ya voy La música es molona La música es molona No me frena mucho No me frena mucho Las hostias, por suerte Esperad, voy a banearlo al amigo ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estás? ¿Cómo hago? Ah, de aquí no puedo O sí Bloquear Adiós Ala Ah, no es necesario Dar más vueltas Con este, ¿verdad? Vamos a ver Otra cosa Que podamos cargar Sé buena gente Juego de bullfrog Al estilo wipeout Pero malo O sea, muy flojo Muy flojo Cuando bullfrog Se salía de su Zona de confort Que eran los pópulos En aquel entonces Pues las cosas No salían Muy bien Motos de magic carpet Sí Ok ¡Nemasiado desastre! ¡Caminante no hay camino! ¡Se hace en la carretera al andar! ¡Música guay! ¡Pautera mola! ¡Suscríbete al canal! ¡Pautera mola! ¡Pautera mola! ¡Pautera mola! ¡Pautera mola! a ver si tenemos alguno de coche decentito si hombre si estos molan estos de genki este es el high velocity que creo que solo salió en Estados Unidos y en Japón estos están chulos no son en el Daytona pero este es el King the Spirits en Japón Touge King the Spirits es una serie de juegos que a mí particularmente me encanta porque es muy conducir en conducción montañosa así como ir por la carretera Valvidrera o por ahí en Barnard un programa cdmix porque cuál es la gracia que ver cómo se cuelgan las cosas en directo initial d también sí exacto ¡Suscríbete al canal! ¡Gol! 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 ¡Cabron! Se me fue la mano con el derrape, mola las luces de la ciudad ahí abajo. La carretera se forma bastante lejos, si os fijáis, no se nota casi. ¡Cabron! Este lo tenía, creo que tengo el original por ahí aún, del japonés. ¡Cabron! Es que seguís hablando, a ver, si me tira el otro, el HiWi, no. Ese no me va a tirar. ¡Más cosas! ¡Dios mío! ¡Malditos formatos! ¡Venga! ¡Otro de los primeros! ¡Y juegazo! ¡Panzer Dragoon! ¡Mmmmm! 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 Es un remake, no hace mucho, bastante majote. A uno le gustaría saber ¿En qué narices hablan esta gente? ¡Qué espectacular la música! ¡Hablan en murciano! ¡Qué pedazo de música! ¡Es como los cabros cubo! En su momento yo creo que esta intro La presentaron al Seagraph y todo Y todo ¿Quién es el vele? El VHS de Inexistente Ricky Martin ¿Sabéis qué VHS he visto yo? Bueno, y todos los de Superjuegos Vimos el famoso VHS de Pedro J ¿Os acordáis? Bueno Pues estuvo rondando por todas las redacciones ¡Voy a con el cangrejo! Llegó a furular el video ese grabado desde el armario Por internet Y bueno Al estilo de como furuló el video de Pamela Anderson y Tommy Lee Casi más intro que juego ¡Ecopoco de biomass Ch volumeos Ch事 Por internet P Darling Está listo ¿Vs? T Cuando press el comprendas No Ya No ¿Lo ¡Suscríbete! 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 ¡Qué maravilla! ¡Suscríbete! 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 ¡Qué maravilla! ¡Suscríbete! ¡A ver! ¡Estoy viendo CHS mientras! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, tengo dos bajando... ¡Vamos! ¡Uhhh! ¡Ay, qué mal! Que mal, 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 que mal A ver Screen Bueno, lo vamos a intentar cargar con el simulador o qué A lo mejor Usando la BIOS Que no estaba usando A ver ¿Un montón de producciones? No, de eso no tengo culpa yo No me jodas ¿Qué música? ¡Tú, tú, 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 tú! Pero si estás... Ah, bueno, entonces, si no te gusta la BIOS, va a poner otra BIOS, no hay problema. A ver, BIOS Europea, ahí está, restar, 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 soplo el CHD, no, este no está cargando el CHD. Pero, lo que no entiendo es, mira, voy a hacer algo, supuestamente es el Panzerragón Europeo, pero bueno, a ver, tengo la BIOS Japonesa, a ver, esta. La música, sí, claro, la música, dale siempre. Bueno, tío, lo siento, saco la BIOS, entonces. A ver, si pongo Europa, a ver. A ver si ahora tiras. ¿Quién es tu FOLOWER? ¡Eh! No me había dado ni cuenta. Y hoy estáis aguantando, eh, jóvenes, estáis aguantando. ¿Dónde naranjas? Eh, es verdad, es... Y ahora vamos con estas, con estas, con estas. A ver, a ver, ahora, era cuestión de poner BIOS, en vez de con la emulación de la BIOS, venga. Es una preciosidad. Habéis visto en Play el Gamera, Gamera 2000, es prácticamente un Panzer Dragoon. Pero con Kaijus. ¡Gracias! Si todo el mundo hubiera sabido programar para la Saturn como ciertos equipos, otro gallo habría cantado. Y el tema del precio, claro. Es maravillosa la música esto. ¡Gracias! 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 A lo mejor si Sega América hubiera trabajado con los japoneses al mismo tiempo y no tirar por su... a su puto rollo con el 32X. Es una maravilla, se sigue viendo súper bien a pesar de los años. Según ellos, Japón tiene la culpa de todo, ya sabéis. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora le toca el turno a un juego que, bueno, salió en play, nos dejó todos impresionados. Luego uno lo veía con la perspectiva del tiempo y decías... ¡Joder, pues no hará muchas, muchas, ¿cómo se dice ahora? Mucha... muchos espejitos y... Muchos espejitos y poco juego. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora You fought well You fought well You're fighting in this tournament You're just a girl I'll be 16 this year I'm not a child About one Five Uy, esas tramas A y qué cabrón que eres reestregarnos a los cegueros qué soso que es esto por dios los mpg los los metías comprando cds que se vendían al corte inglés para usted se podría cambiar las cámaras mirad a ver qué para qué cojones va a jugar con esta cámara y por qué no 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 es un juego de lucha Muy dinámico que digamos Increíble ese movimiento No pensé que era mucho más rápido el de play Venga Next Este a mí me gustaba A mí me gustaba Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy Esto que hay que cambiar a mano Esperad que quería darle a una descarga Bajando Este que es A ver ¿Cuál es este? Es que no tengo ni idea Que CH de puesto Claro, y bueno, te comprabas esto Mami Es ¿Quieres? Ah, ya Cyber Speedway es Si no tengo bien A ver, hazme el auto A ver si sabes, tío Porque no puede ser Que no sepas Montar la zona solo ¿Cuál? ¡Tío! este es otro wipeautero pero estaba bastante bien ya veréis pasando de greetings mister shaw esto se lo podrían haber ahorrado están mal recortados los personajes mal dibujados suenan mal eh oh la música es muy chula lap 2 la música es muy chula la música es muy chula la música es muy chula ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo que me pasa normalmente con los sistemas que pongo en el programa con este he jugado absolutamente a todo lo que os pongo más o menos rato, pero acordaos que en 90% de los juegos de Saturn que llegaban a España hacía las reviews yo en Superjuegos algo que me jodió vivo cuando Sega dejó de poner publicidad ya estaba demasiado encasillado yo creo que ¡Suscríbete al canal! Mira, si la prensa especializada era yo desde luego no Venga ¡Ya toca! Ahora sí es que estoy bajando los CHDs por eso es que estamos pudiendo ver las cositas Otro de los primeros que he visto en perspectiva como os he dicho me gusta casi más que la Special Edition ¡Suscríbete al canal! 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 Automatic Start your engines A mi no me parecía nada mal este juego Porque además Joder, vosotros os habéis parado a pensar Cuantos coches en pista Hay en el Ritz Racer Y cuantos coches en pista hay aquí La diferencia es abismal a favor de este Del segundo No me gusta el control del coche Del CC El motor me parece mucho mejor Pero No el control Además de que aquí los coches son unos Malditos psicópatas Malditos psicópatas Exacto Ahí está El Champions League mejoró en gráficos Pero este es más jugable Este es divertidísimo La distancia de dibujado es detestable Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero bueno es rapidísimo pero rapidísimo el condenado venga, venga cambiamos que estamos en racha en racha de que cargue todo no 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 El Dragon Ball Este es un pasote Vamos Que cabrona la vendedora del corte inglés Yo trabajaba en el corte inglés Acordaos Tonta la vendedora Porque era más cara la Saturn ¡Tadaima! ¡Cantarado! 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 lo golpe ahí está lo golpe este es uno de los pocos que tiene el mismo sistema de juego que los de super y megadrive la famosa pantalla partida es bonito, eh va pulido ya cambio este tiene una musicaza una musicaza y y y y ¡Gracias! Esto es el F1 F1 Live Information se llama en Japón Es como una segunda parte de ese que estaba en Mega CD ¿Os acordáis? El Heavenly Symphony No teníamos la licencia oficial pero... Ya no se hace el trono realizado como antes por suerte Este no está nada mal ¡Es igual! ¡Es igual! ¡Es igual! ¡Es igual! ¡Esto es de Valfrin! ¿Se ha diseñado los juegos? No, no. No, no. Dale, chau, chau. ¿Recogiste a tu hija? Bueno, montón de producciones a tope. Me embolé. Pulsé otro deck. Se empezó en la publicidad de Saturn. No, no. 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 bueno no está mal no no se ve mal antes hemos empezado con el fifa y se ha colgado a ver si con el ch de ahora arreglamos el tema ya sé que se me había antes pero me he liado en vez de darle al micro le he dado a la publicidad de saturn momentos vamos a saltar la maldita intro no se cuelga se cuelga con el emulador no tiene nada que ver venga volvamos a abrir dónde estás aquí bueno no pasa nada no pasa nada vamos a ir al highway 2000 que tampoco lo podía cargar antes y vamos a seguir viendo lo que está ahí está también Bien. ¿Qué tiene que ver las fulanas? No sé. Sí, sí, este es el Tokyo Speedway. Highway 2000 fuera de Japón. Nombre un tanto estúpido. Es muy random lo de las mozas. Muy pero que muy random. El logotipo es hipnosis. Ah, esperad. Es que... Sí, en modo lío. Hola, Tiffany. No me entusiasma el... El control. Sí, se va, se va. Se va, se va, se va. Y ahora uno... Uno que me da curiosidad... Porque... What the hell? Ya veréis por qué. Lo pensáis... ¿Te va, qué? ¡Vamos! 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 Tiene Arcade Mode, es la recre tal cual, a la misma velocidad, y este me llama la atención, este RealMove, mirad lo que es o sea, quisieron hacer un poco como hicieron con el Virtua Racing, mirad el coche vamos a conducir el cascajo mirad que horror de árboles uy ese fallito emulación ay, me caí si estaba desactualizado muy desactualizado estaba pero que mucho y otra de las cosas que perpetró Time Warner que aquí si se lucieron fue este Virtua Racing que para mi con los años me ha ganado definitivamente este es muy bueno van a tener las músicas perfectamente remezcladas el modo Grand Prix por ejemplo tengo ganas de jugar bien a este muchas ganas no sé para mi que hoy no será el día emulador colgado 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 creo vamos a pasear perros buen momento buen momento buen momento buen momento sí, ¿verdad? si notaba la diferencia uno iba poniendo todas las versiones me da un error y no me sale colgadísimo pero error de los bonitos a ver a ver no sé mejora por la versión del Virtua Racing ahora bajaré otra ¿qué tenemos por aquí? ahora vamos a ver el Virtua Fighter 2 a ver la diferencia con el 1 ¿os acordáis? hace un año hemos puesto el 1 este fue todo un esfuerzo en SEGA no sé ni cómo lo hicieron realmente no sé ni cómo lograron esto encima está hecho en alta resolución oh hostia el manquismo ha llegado al Virtua Fighter ¡toma! los escenarios son en 2D sí, sí, exacto pero igual era el truco del armendruco ¡toma! pero da igual es la hostia esta versión a partir un poco a partir de aquí hubo una serie hubo una serie de de juegos de hostias muy meritorios mírate el pelo de Sarah que bien se mueve el Fighting Beepers el Last Bronx el The Ator Alive por supuesto cabrona cabrona better run home better run home to mama now ¡Vamos! De este se ocupó la propia M2 y se nota. El primer Virtua Fighter, si mal no recuerdo, era de AM7. La conversión, digo. Y bueno, no lo mismo. No es lo mismo. Venga, vamos a probar otra vez con otro Virtua Racing. Con otra versión. A ver si este tira o no tira. Venga. Arcade le ha dado así. Podría haber puesto Grand Prix también, pero... No, da el mismo problema. Es problema del Emo. Bueno, venga. Vamos a poner otra maravilla para compensar. Pues en el Emo de Android sí funciona. ¡Ja, ja, ja! ¡Otro pasote! SEGA RALLY CHAMPIONSHIP Otro que nos dejó patitiesos. ¡Claro! Le faltaban cosas también. Pero... ¿Qué más da que los coches contrarios estuvieran vacíos? ¡Ah! ¡Tonterías! ¡Tonterías sin importancia! ¡Quien maravilla que es esto! Por cierto, acordaos que si queréis disfrutar de más juegazos en 3D de SEGA, en YouTube tenéis uno de los programas que dedicamos al Model 2, nada menos. Por supuesto, se viene uno dedicado al Model 3 en cualquier momento. ¡Easy work! ¡Easy work! ¡Pedazo de conversión! ¡Finish! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Bes! ¡A laæ! ¡Easy larga! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 joder pero con que tecla es con esta no tengo ni la más remota idea de que tecla es la de hacer el reloj y además no funciona bien bueno venga vamos al último ya se arranca verdad es todo un trial and error el tema de la emulación de satura hay juegos que te funcionan en un emulador y juegos que no te funcionan y luego tienes que cargar otro emulador bueno aquí vemos el Virtua Fighter Remix que básicamente es el primer Virtua Fighter pero en bonito y con este nos vamos a despedir con texturas exacto es una versión deluxe ¡Gracias! Fight! One Ready Go ¡Suscríbete al canal! 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 qué bonajes son las músicas de Alberto Fajter bueno señoras y señores con este YULUS Terminamos el programita accidentadísimo de hoy dedicado a la Saturn pero bueno, hemos finalmente a base de ir descargándome cosas hemos podido ver bastantes juegos gracias a todos por estar aquí un viernes más que paséis un buen fin de semana que juguéis mucho a retro, que os divertáis y todas esas cosas y nos vamos a ver bueno, este fin de semana obviamente, Retro Paper parece que sí están por ahí viendo cuándo se va a hacer ya os lo diremos y, eh, Chesaes ¿volviste con los perros? bueno, ve lo que te falta en YouTube mañana tenéis, por cierto si alguien se lo perdió la segunda parte del programa de Signosis en YouTube y, bueno, lo he dicho nos encontramos el miércoles que viene para ver más bodrios de USGOL atención yo creo que habrá ganado USGOL lo estoy diciendo así con mucha alegría pero a lo mejor ha ganado Dinamic quién sabe es que a Dinamic estoy con unas ganas con unas ganas de bajarles la caña por su 40 aniversario ayer que pusieron en en Twitter alias X ¡ay! felicidades Dinamic cumplimos 40 años la primera empresa española de videojuegos habrán sido la quinta o por ahí había empresa hacía dos años antes pero bueno y digo voy a meterles caña porque tengo ganas de meterles caña y además ¿sabes qué? che, ¿sabes? voy a hacer una cosa distinta cuando saque Dinamic voy a sacar todos los juegos de Amstrad de Dinamic y luego si hay alguno que solo sale en Spectrum lo sacaré en Spectrum pero la base de los juegos van a ser las versiones de Amstrad para que veáis bueno pues nada lo he dicho que paséis buen fin de semana nos vemos el miércoles que viene vamos a ver si le doy al botón correspondiente y no meto la pata porque mira que he hecho cosas raras hoy venga adiós buen fin de semana a mi mi 500 seguidores pero 9 suscriptores quiero más adiós adiós